Mañana con 20 minutos dejamos los Juegos Olímpicos para hablar del fútbol nacional y de los torneos internacionales porque la Universidad de Chile está como en casa en Australia porque los hinchas lo han tratado como de maravilla, dicen. Además se ha confirmado la contratación de Waldo Ponce que dicen regresa a su casa. Un recibimiento a los campeones le dieron los chilenos residentes en Sydney a la U que trabaja en tierras oceánicas preparando la Copa Zurugabank. Los jugadores se sintieron como en casa, entrenan, tratan de acomodarse a las horas de sueño y pasean de cuando en vez disfrutando de los encantos de esa ciudad australiana. Es muy conmovedor realmente ver tanta gente así con tanta pasión desde tan lejos es realmente conmovedor. Hasta el viernes estará el equipo de San Paoli preparando la segunda Copa Internacional del Año acompañados en todo momento por la hinchada que le sigue de cerca cada paso al campeón chileno. Estamos pasando por un mal momento ya cerrado y por eso lo queríamos mantener. Ahora ya estoy ya cerrando el viaje y llegada a 100% al partido. ¿Es un partido que ha ido y cerrado? Sí, es un partido importante para la institución y como digo vamos a darlo todo. Sí, contento. Cuando te darás cuenta el calor del pueblo chileno es a nivel mundial y nada, esto te motiva y te reemporta para seguir trabajando. Aunque la Universidad de Chile esté en Oceanía, las noticias sobre los refuerzos continúan. La semana pasada se lo contamos y este miércoles el presidente de Azul Azul lo confirmó. Waldo Ponce está listo para firmar en la U. El defensa vendría préstamo hasta fin de año, aunque no se descarta que la dirigencia haga efectivo el compromiso de compra.